Muy buenas amigas y amigos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Hoy os traigo un accesorio que es una carcasa protectora para dar un cambio de look y una imagen nueva a nuestro Apple Watch Serie 4. Se trata de una carcasa protectora con cristal templado integrado. Vamos a pasar de un Serie 4 a tener una imagen de un Apple Watch Ultra. Como podéis observar, el embalaje es excelente. No vamos a tener que sufrir en el transporte de que pueda venir dañado porque ya os lo digo que viene muy, muy, muy currado. Es una carcasa protectora que viene ya integrada con su cristal templado. Nos va a servir para las gamas del Serie 4, 5, 6 y LSE. Este contiene también la rueda para la manecilla. Esta es la parte que menos me gusta. Luego lo hablaremos. Como podéis observar, encaja muy fácil. Se monta muy rápido. Viene muy bien protegido. Hace un par de semanas subí un vídeo de cómo reparar los arañazos en un Apple Watch con óxido de cerio. Este es un Apple Watch que nos ha llegado para hacer una serie de reparaciones. Hemos reparado lo que es el cristal con el óxido de cerio y le tenemos que hacer un cambio de batería también que será un vídeo que subiremos a continuación. Y bueno, hemos decidido también, pues ya que hemos reparado el cristal, lo que es la pantalla con el óxido de cerio y la hemos polido bien, la hemos dejado muy, muy, muy fina, pues vamos a proteger nuestro Apple Watch de futuros golpes y de arañazos. Como veis, pues es un marco que queda muy bien integrado, queda muy bien, lo único que, bueno, pues aumenta un poquito el tamaño de nuestro tamaño original, ¿no? Pero no es una cosa exagerada. Es un marco que imita el acero, pero es un plástico, es un ABS. Como podéis ver también, pues no le impide nada a la hora de cargar, puesto que encaja por los laterales del reloj. No hay nada que encaje por la parte trasera, digamos, por donde están los sensores del Apple Watch. También respeta muy bien los contornos de lo que es el Apple Watch. Este es el modelo LTE, que tiene GPS y llamadas telefónicas. Y bueno, respeta lo que es el altavoz y el micro, también muy bien. Y lo que es el botón, tanto el botón de la manecilla como el botón de encender y apagar, pues son súper sensibles. Y bueno, y este es el accesorio en sí. Deciros que, bueno, lo que más me ha gustado de esta carcasa es la integración del cristal templado, que como otras carcasas protectoras, pues tienes que comprar dos accesorios, ¿no? Un premarco para proteger el, digamos, lo que es la carcasa y luego añadirle el cristal templado. Pues en este caso viene todo integrado y no es un plástico tal cual, es un cristal, es cristal templado. Viene protegido por ambas caras, interior y exterior. Y bueno, y aquí veis las imágenes. Y lo que, bueno, las pegas que yo le veo un poco, es lo que os venía a decir antes, es la ruedecilla esta que trae de la manecilla, que esto va pegado con cinta de doble cara y, bueno, quizás, pues, claro. Pues en un futuro, pues, no sabremos si se despegará, no se despegará. O simplemente nos enganchamos con la ropa al desvestirnos y perdemos la rueda esta que va pegada con doble cara. Es el único inconveniente que yo le veo a este accesorio, pero por todo lo demás está súper bien. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal y déjanos algún comentario. Es de agradecer. ¡Hasta la próxima!